hola hola chicas cómo están muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy te traigo unas excelentes opciones con uno de los colores súper en tendencia para esta temporada de otoño invierno vean qué bellísimo color la verdad que estos colores me encantan lucen muy bien te dan una personalidad especial vean qué hermosos outfits aquí les presento diferentes opciones con este precioso color terracota colores tierra unos colores muy lindos en tonalidades cafés aquí te dejo estas excelentes opciones no olvides suscribirte a este canal y también activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo las dejo con las imágenes para que las puedan disfrutar no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.